La Biblioteca Jesús Reyes Heroles de la Facultad de Estudios Superiores Aragón alberga el mural En Vilo, del artista plástico mexicano Sergio Hernández, quien presentó su obra ante el rector de la UNAM Enrique Graue, el director de dicha entidad académica Fernando Macedo y la comunidad universitaria. Enrique Graue afirmó En Vilo representa un nuevo capítulo en la rica tradición muralística de nuestra casa de estudios. Este mural, legado de Sergio Hernández, ejemplifica esa capacidad para entrelazar el pasado, el presente y el futuro, con esa fuerza en los trazos que consolidan una historia de matices y resonancias que nos invitan a descubrir una entidad muy nacional y muy propia de la universidad. Asimismo, enfatizó que al maestro Hernández se le reconoce como el heredero directo de la destacada tradición de la plástica oaxaqueña, cuyas raíces se remontan a artistas de la talla de Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y Francisco Toledo. Estos cuadros hechos al óleo sobre el hino están suspendidos, es decir, en vilo. En algún grado, todos compartimos como individuos y como especie la poderosa certeza de estar pendientes del hilo delgado de la maravillosa vida. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.